¿Qué es el coaching de una persona en su evolución y en su crecimiento profesional? No deja de asombrarme el poder que tiene el coaching a la hora de gestionar a una persona en su evolución y en su crecimiento profesional. Por ejemplo, en un proceso de coaching de los que nosotros denominamos pequeños, de unas 6 sesiones, un total de 10-12 horas de coaching, una persona puede trabajar aspectos tan importantes para su desempeño como el liderazgo, las creencias limitadoras que puede tener, cómo trabaja y cómo se gestiona en equipo y también el coaching le da una herramienta muy importante a la hora de enfocar una meta concreta, específica y trazar un plan de acción para ir a por ella. Nuestro programa cuenta con la certificación oficial de ACOP y MCC, que son las asociaciones profesionales europeas y españolas de coaching ejecutivo. Eso significa que el programa reúne una serie de requisitos muy importantes en cuanto a la calidad de la docencia, pues contenidos, formadores certificados, prácticas de coaching, etc. Además, este programa cuenta con unos aspectos diferenciadores que lo diferencian de otros programas. En concreto, el programa que plantea y que lanza el mercado Coach4U cuenta con diversidad de enfoques y de modelos del mundo del coaching de la actualidad. No nos centramos en un único modelo, sino en diversos. Eso es posible gracias a la variedad del profesorado y de los coaches que van a estar al frente del programa. Nosotros consideramos que esa diversidad de herramientas es muy importante a la hora de entrenar a alguien para que luego se pueda enfrentar al reto tan gratificante que supone trabajar con una persona en su evolución profesional. Y luego también al mismo tiempo, pues tiene una serie de herramientas que han sido creadas por el equipo de Coach4U, como puede ser el modelo Red4U y herramientas del mundo audiovisual, en concreto del sector de la televisión, destinadas al mundo del coaching. Yo creo que en estos momentos que estamos viviendo de cambio económico y social, hay muchas personas que quieren dar un giro a su carrera profesional y yo creo que el coaching es una gran opción para ellos. Lo primero porque es una profesión maravillosa y lo segundo porque en España tiene mucho futuro profesional. Si comparamos nuestro mercado actual con otros países de nuestro entorno o del entorno anglosajón, como puede ser Estados Unidos o Reino Unido, vemos que en España queda mucho margen de recorrido. El mercado laboral español va a necesitar muchos coaches para cubrir las necesidades y los retos de competitividad que van a tener las empresas españolas en los próximos años. Sí, 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 sí. Por ejemplo, para directivos, líderes de empresas, jefes de equipo y también algo muy importante para jefes y directores de recursos humanos que quieran implantar un programa de coaching en su organización. En concreto, este programa cuenta con un módulo específico que está destinado a cómo se puede implantar un programa de coaching dentro de una empresa. Nosotros para ello contamos con una profesional con mucha trayectoria en este mundo, que es una profesional del mundo del coaching y del sector de los recursos humanos. Y esta parte de la formación ocupa una parte bastante importante de nuestro programa de coaching. Nuestro programa de coaching está destinado a cualquier persona que quiera crecer y desarrollarse a nivel profesional y a nivel personal también. Yo creo que el mayor reto profesional que tenemos los coaches en España es demostrar a las empresas la rentabilidad del coaching para el desempeño laboral. Y para ello lo mejor es mostrarlo con resultados y ofreciendo un servicio serio y profesional. Nosotros confiamos plenamente en el poder del coaching. Quizá nuestro único temor es que se están introduciendo personas con poca formación y cualificación profesional y están empezando a ejercer como coaches y puede que ofrezcan al mercado un servicio de baja calidad. Nosotros, por ello, nos gustaría recomendar a las empresas y organizaciones que contraten a coaches serios con una elevada formación y que cuenten con una acreditación profesional por alguna de las asociaciones de coaching españolas. Si lo hacen, seguro que no se van a arrepentir.